Partieron, la verdad que impresionante, ¿no? Sí, fue importante, ¿no? Para el equipo que es perico, ¿no? Así que es un gran, así que igual es algo bueno para ver ganado ese equipo, ¿no? ¿Lo pudieron abrir en los últimos minutos? Sí, bueno, por suerte, ¿no? Bueno, durante todo el partido buscamos el gol, ¿no? No se lo pudo dar, pero bueno, da gracia que lo tenemos al Faro, ¿no? Que es un moleador, ¿no? Bueno, pero la verdad que jugaron bien, intentaron, con pelota al piso, estaba complicado, ¿no? Sí, eso es lo bueno que nos inculca el Roldán durante la semana, ¿no? Así que bueno, ahora sí podemos aprovechar, así que bueno, por suerte, me quedó el triunfo grande. Para vos, ¿justa la victoria? Sí, para mí, ¿justa la victoria? No, no, lo merecimos, de lo mejor, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué sensaciones? Porque Mitre sigue la Copa Argentina, es el único salteño que queda, y ahora van a jugar ya por los premios también, ¿no? Sí, bueno, la sensación linda, ¿no? El año pasado nos va a quedar en la primera fase, nomás, ¿no? Así que bueno, algo lindo, ¿no? A ver que iba a estar pase, así que ahora vamos a jugar por el premio, ¿no? Así que vamos a jugar todo por el todo, ¿no? ¿Alguna dedicatoria de este triunfo mudo? Eh, no, para mi familia, que siempre viene a verlo, y a los lindos que sigan apoyando. Perfecto.